Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. El tema del fraude de la empresa Odebrecht a Pemex vuelve a tomar fuerza. Pues se habla de una cantidad de 4.200 millones de pesos que le costaron a la parada estatal y Emilio Lozoya, único acusado de estar involucrado en este fraude, lo quiere remediar entregando una casa de su propiedad con valor de 30 millones de pesos. Bueno, de ahí que el tema no acaba de llegar a un arreglo. Ya son cinco años de que iniciaron las investigaciones de este fraude y aún no existe una sola persona que esté detenida por el tema. Lozoya, el que fuera director de Pemex en esa época, pide más tiempo para intentar llegar a un acuerdo que pueda frenar su encarcelamiento. Pero ya no se ve cómo pueda detenerse más la investigación y obviamente el castigo que se requiere aplicar. Por lo pronto, lo que sí podemos ver es que algo, algo está frenando este problema. No sabemos si es alguna negociación en lo oscurito o si es que están involucrados tantos actores que de plano no quieren destapar aún más una cloaca que pudiera salpicar a muchos más. O puede ser la información que esté soltando Lozoya. Ya ven lo que está pasando ahorita con Ricardo Anaya. Bueno, llama la atención que Emilio Lozoya sigue en su casa en una especie de arreglo privado y llama la atención que siga tan tranquilo. Ya veremos en qué termina este tema. Por lo pronto, podemos ver que después de tan cacareado escándalo, todo sigue igual como empezó, con puros señalamientos y nada más. Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes, mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.